Muy buenas amigos, hoy estoy aquí en la población de Montmaló, muy cerca del circuito de Cataluña, donde se hace un evento de vehículos clásicos. Así que pongo la intro y vamos a ver qué motos encontramos por aquí. Muy cerca de aquí, de Montmaló, donde estamos, está la fábrica, estaba la antigua fábrica Derby en Martorellas y aquí tenemos una buena exposición de esta marca española. Y como detalle particular, puedo deciros que esta moto, la Derby Coyote, fue la primera moto que conducí en un recinto muy particular y es la primera moto que conduje, vamos, una Derby Coyote. Creo que tenía tres marchas. Hace muchos, muchos, muchos años. Pues sí, directamente una moto con velocidades, no una moto automática. Bueno, aquí otra representación de las Derby Varian, un modelo muy representativo de los inicios de la juventud de mi época. Y como no, no podía faltar la Vespa, la hermana mayor o la madre. Lástima que no podéis oler lo que estoy oliendo yo. Aroma de gasolina mezclada con aceite de ricino. Motores de dos tiempos, humeantes. Una Triumph, que no sé qué modelo es, pero es del año 1936. Perfectamente restaurada. Al lado una Montesa Rápida 250, un modelo bastante raro porque no se vendió mucho esta moto. Todo que era un concepto trail ya percusor en su época. Una 75 MBX, una Ducati Road 350. Con esta también tengo una anécdota de abuelos de bolleta. Esta fue la primera moto en la que estuve circulando en la carretera de la Rabasada. Tuve un percance que no acabó en accidente, pero sí acabó en salida de carretera. Sin daños para la moto, pero sí daños para la acompañante que iba conmigo. Yo por suerte me mantuve aferrado al manillar y no llegué a caer. Y seguimos con una bonita colección de Vultacos. La Vultaco Metralla. En su momento fue la moto más rápida en producción. ¡Qué bonita la BMW R75 barra 5! Le ha puesto una cúpula que no corresponde con el modelo. Pero está... No, es barra 6, perdón. Las Vespas, Impala, una impresionante RB500. 4 cilindros en V, motor 2 tiempos, arranque a patada. Aquí vemos las 4 salidas de escape. 2 en el colín y 2 a los laterales. Un tubo de escape por cada cilindro. Impresionante, la RB500 de Yamaha. Más derbis. Esta creo que era el modelo cabeza de hormiga. O derbi hormiga, creo recordar. Seguimos con una Vultaco. Vultaco Mercurio. La Vultaco Metralla 250 GTS. Esta hubo una en la familia. Además, en el mismo color, amarilla. Era de mi hermano. Una Kawasaki. Ella es una clásica, pero al lado de estas bellezas. Como esta DKV con el cambio en el depósito. Qué belleza de restauración. Ondas, onditas, onda NSR, onda MBX. Esta con los colores John Player Special, que desconozco si ha salido así de fábrica. La derbi GPR. 80 centímetros cúbicos. Y los ojos se me van directos a esta RD350, que es como la que yo tenía. Otra bestia de motor de dos tiempos. Arranque a patada. Con mucha potencia. Un chasis muy flojito. Y frenos muy justitos. Toda una aventura pilotarla. Una Kajiba Mito. También dos tiempos. Era una bellosidad. No era tan antigua como en la RD, pero... Una preciosidad de diseño italiana. Aquí el grupo Motos Old School, que tiene esta amplia representación de onditas. Ondas diversas y alguna Yamaha, como otra RD, en este caso negra. Esto es una buena campaña de marketing. Un coche fúnebre para resultar tu clásico. No sé si toca motos también, pero vamos. El mensaje está... Está súper bien. Y la base en la que está escrito, inmejorable. Chapo. Otra R75 barra 6. Esta ya se ve más de origen que la anterior, sí, de la cúpula. Una Honda CBX. Esta no se vio mucho por nuestras carreteras, la verdad. La Verbi 2002. Esta llegó a cubicar 250 centímetros cúbicos. Y la cúpula tampoco corresponde. El cúpulino que lleva no corresponde al modelo de Derbi 2002. Un taco con sidecar. Era el método de desplazamiento de muchísimas familias. El sidecar pegado a un scooter, como una Vespa Holambretta. O a una moto como Vultaco, Montesa, Osa, las que habían en la época. La Morini 350. O no, esta creo que es la 250. Sí, exacto. 250. Y al lado, una Vultaco, Metralla GTS. De la misma cilindrada. Esta modelo, la Morini en concreto. El cilindro trasero quedaba más o menos tapado por el cilindro delantero. Con lo cual, no refrigeraba bien y solía dar problemas. El cilindro trasero quedaba más o menos tapado por el cilindro delantero. El cilindro trasero quedaba más o menos tapado por el cilindro delantero. Casi todas estas concentraciones y reuniones de clásicos priman por encima de las motos los coches. Y en esta ocasión no es distinto. Hay muchos más coches clásicos que motos. Y aquí tenemos una exposición de vehículos de competición impresionante. Este Renault Turbo. Culo gordo, motor central, tracción trasera y frenos también justitos. El Lancia este, que no sé si es Lancia Beta o Lancia Delta. También un estado excepcional. Decoración Martini Racing. Una bonita representación de coches clásicos históricos. Estos ya están matriculados históricos y con sus propietarios ataviados y ambientados con el modelo. Un talbot de carreras. Impresionante. Puedes modificar el avance del encendido con una de las palanquitas que solían llevar en el volante. Este modelo lo debe llevar en otro sitio. Este talbot lo vi rodando en el circuito de Terramar. Bueno, pues con esto llego al final del vídeo. Como casi siempre, muchos más coches que motos. Pero aún así, las motos que había, he visto modelos muy interesantes. Entonces, me ha gustado mucho el evento. Además, está muy bien organizado. Es un evento al que no había acudido nunca. Os lo recomiendo que si os enteráis en próximas ediciones, vengáis. Porque el club o grupo de clásicos de Montmeló tiene mucho potencial y lo organizan todo muy bien. Ahora están montando unas tandas para entrar al circuito de Montmeló en coche y en moto. Unas serán libres y otras serán guiadas. O sea, tenéis que inscribirte previamente, por cierto. Pero muy bien, vamos. Un 10 para los organizadores de este encuentro de clásicos de Montmeló. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Hace días que no os digo, os podéis suscribir a mi canal, que es gratis. Y ayudáis a agradecer. Y nada, a partir de aquí deciros que nos vemos persiguiendo el horizonte. Hasta la próxima. ¡Buenos días! Gracias.